¡Guau! Como veis contamos con un código descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este Este es el que más os recomiendo Link en la descripción Bendiciones Bungie Acaba de soltar la bomba Es una gran revelación sobre temporada 21 Principalmente del arte Aquí podéis ver la primera imagen de arte De temporada 21 Temporada de las profundidades Podéis ver a los 3 guardianes con 3 armaduras Que la verdad están bastante finas, bastante guapas Y si las comparamos con las más recientes De raíz de las pesadillas Creo que todos coincidiremos en que tiene un diseño Particularmente similar Podéis fijaros en que Los patrones que toman son bastante parecidos A los de las armaduras de raíz de las pesadillas Y luego por otra parte Ya habréis notado Tenemos a Sloan aquí abajo Pero hay algo que mucha gente ha pasado Desapercibido así mirándola a primera vistazo Y es esto de aquí Aquí tenemos la imagen ampliada Podéis ver que Sloan tiene un brazo poseído Y hace no mucho hablamos sobre que se filtraron las armas Estamos hablando de armas Que vendrán con esta temporada Que en principio son las de la decisión La actividad que viene con temporada del nómada Y que esta vez vendrán con nuevas ventajas Rasgos originales Y también con un diseño poseído Ah, sí Al saber que le habrá pasado a Sloan en Titán Mientras estaba corrompido por la oscuridad Pero sí, parece que algo ha afectado Ha quedado En fin Además de eso podéis ver varias criaturas marinas Entre ellas La más grande pues esta Sí O sea, esto Lo más seguro es que sea ese monstruo marino Que hemos estado viendo constantemente en Titán Aquellos veteranos que hayan estado en Titán al menos Que podíamos ver al pasar por Depende de qué áreas De hecho lo podías ver desde la superficie Podías ver algunas escamas Y luego también pasando por Depende de qué áreas Con cristales y demás Que podías ver al océano Pues podías ver el monstruo pasar por ahí Podías ver la sombra Y ya hemos hecho vídeos sobre el monstruo ¿Vale? Al cual creo que le llamaban Leviathan Todo apunta a que muy probablemente Sea uno de los dioses gusano ¿Vale? De hecho En el arte En la edición coleccionista Que obtuvimos con Lightfall Nos mencionaban El dato ¿Vale? El hecho de que en cada uno de los planetas gaseosos Se supone que hay un dios gusano ¿Vale? Y este podría ser el de Titán No es que sea un planeta gaseoso La luna de Júpiter Era Si no me equivoco Si no recuerdo mal O la luna de La luna de Saturno Sí La luna de Saturno Así que sí Es posible que este sea un dios gusano Seguramente sea el enemigo Del testigo Al que se refería Aquella nota de lore Que nos dejó Asher Bueno, aquel mensaje que nos daba Asher ¿No? Al terminar la aventura de Winterbite De hecho no sé Ah, no recuerdo si era Asher en particular Creo que sí Pero sí Básicamente recibimos un mensaje Que nos decía que había un enemigo del testigo En Titán Seguramente sea este Y la próxima temporada pues Iremos a ver qué onda ¿No? Porque tampoco sabemos si es que estará De nuestro lado Si tendremos que convencerlos Si... Ah, a ver Vale, pero la verdad Pinta todo realmente genial De cara al lore Las armaduras también pintan muy bien Habrán muchos cambios también De cara a mecánicas A ciertos aspectos del juego Por ejemplo No va a haber más nivel de poder No van a haber esos aumentos Y pronto pasaremos por esos detalles Y todo lo que nos han estado comentando No solo en este 2UP Sino desde el año pasado Literalmente desde el año pasado Nos han estado comentando cosas sobre temporada 21 Incluyendo que va a regresar el perro Del CLME ¿Vale? El perro exo ¿Vale? Así que atentos a eso Y también al vídeo ese completo Pasando por todos los cambios Dicho eso Déisme qué os ha parecido Esta pequeña presentación De temporada De los... De las profundidades Tanto las armaduras Como de cara al lore La destinación Titán Y todo me parece fantástico Definitivamente tienen que hacer una algo Que mejore las cosas Para... Para Destiny en general Porque es que ha empezado muy mal este año Y tiene que continuar un poco mejor ¿Vale? Tiene que desplegar un poco Veremos si esta temporada hace que despegue Fíjate Decidme qué os parece abajo en los comentarios Os mantendré informados Y a todo esto Recordaros que también Habrá contenido de Lightfall Hablando de Eclipse ¿Vale? Os recuerdo Hay una misión de un cañón de mano legendario Que tiene mucho que ver con el lore De... Neomuna También del Velo Y de las investigaciones de Osiris Por lo que nos comentaron Así que veremos qué tal eso Y os mantendré informados Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor semana De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno, todo se va a saberlo Ves a verlo Adiós ¡Gracias!